Y su mamá ni le dan chido las cartas La neta, me cobró tres mil pesos por deshacerme un trabajo Y no mames, sigo hundido en el alcohol, señora, sigo con mala suerte Déjate de cosas tú Tienes envidia, no tengo envidia, lo que tengo es emputamiento A los niños pendejos así que nada más se la pasan mamando El moche está jugando, pero es que es medio racista, la neta Voy a empezar a actualizar, no, lo que me castran son los niños que nada más andan tirando mierda No hay like, no hay like si no está el Uriel Esos son los que me cagan, güey Ok, pero ¿y el Uriel? Ok, pero ¿y el Uriel por qué no está jugando ahorita? Pero ¿por qué no está? Ahí abajo, güey, ahorita va a subir Con ustedes, el nuevo Uriel El nuevo Uriel Y sale la Lexis, güey Joder Hola, Uriel Todos diciendo hola, Uriel Hola, Uriel Ey, sí, vamos a abrir el Overwatch Yo ya lo abrí, güey Tú, 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 tú